¡No me lo puedo creer! ¡Estamos de vuelta! Estos daules y hemos vuelto De momento A ver, lo primero que he hecho es entrar en el Rargate Ya, levántate, que te va a dar ahí una hernia diato Bueno, el caso es que acabo de entrar en el daule después de... No te exagero Año largo Pero año largo 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 Vamos a hacer las misiones Vamos a hacer todo lo que ha habido en el evento Bueno, el evento nuevo, en la nueva actualización Y lo primero que encuentro que después de... De un año largo, largo, largo Es que seguimos cogiendo brotes de estos ¿En serio, dobles? Cámbialo, haz algo Cúrratelo un poquito, ¿no? Es que madre mía Bueno, a ver Bien En primer lugar, se supone que tenemos que hablar con Marcus Boer Para empezar a ver todas las misiones Así que venga ¡Ale! Antes de hablar con él Un pequeño inciso Si es que esto ya me parece que... A ver Vamos a ver Provisión de recompensas Repito Llevo año largo Por no decir dos años casi sin entrar Eh... Armadura Completa Armas Completo Estilo Completo Bueno A lo que íbamos Marcus Cuéntame El Slider Primigenio Uno Pues lo mismo esta misión, eh De hace ni se sabe Que no, que no El Contramestis ha reunido con materiales Para hacer el aniversario del triunfo De los Sliders Primigenio Contra la amenaza de los Begemuth Vale, a ver Reúne cualquier material de Reich Parte Mira, lo explica muy claro, ¿vale? Para que luego os preguntéis siempre ¿Dónde están las partes? Parte Impecable Obtenida la caza de un Reich Eh... Reúne cualquier material de un Hermen Main Vale Y nos van a dar con esto Eh... Félix de luz de llamas Félix... Félix, Félix Félix el suave Y Félix de luz de llamas Perfecto, vale Pues el estandarte Ta, ta, ta Con la experiencia Que el tapo yo aquí Que son Dos mil ¡Bien! Bueno, pues A por un Reich Y a por un Hermen Main Una vez complicada Y conseguida Los objetivos Nos vamos a ir a Marcus De nuevo Y le decimos Oye, Marcus Ya lo tenemos ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Te lo entregamos Simplemente me he ido a un Reich Ya está Destrozado Me he ido a un Hermen Main Destrozado Matándolo rápidamente Te lo dan Seguro Cogemos la recompensa Ahí lo tenemos La tela de estandarte El emblemita Y vamos a la siguiente parte El Contramaestre Está reuniendo materiales ¿Vale? Reúne y dona Dos materiales Del drag sobrecargado Parte Impecable obtenida Vale, vamos a decir lo mismo Reúne y dona Cuatro materiales Del náser brutal Y reúne y dona Cuatro materiales De pangar Lomo ártico Vale, esto lo que nos va a hacer Es darnos Félix de la luz de llamas Animación del plantal De estandarte Perfecto Pues vamos a por ello Mira amigos Y una vez completado esto Volvemos a hablar con Marcus Que ya estamos aquí de nuevo Vale Tenemos Dos, cuatro y cuatro El náser brutal Y el pangar Lo podéis encontrar En el pasaje ártico Me parece Bueno, una de las islas árticas Están los dos juntos ¿Vale? Ahí tenéis muchas posibilidades El drag sobrecargado Lo tenéis en dos sitios Os lo digo ahora mismo Porque voy a sacar el mapa Y os lo cuento ahora mismo Mira En Yerbo Nibio Yerbo Nibio Desfilario del lado Tenéis tanto al náser Como al pangar ¿Vale? Ahí tenéis muchas posibilidades De que os salga Y luego el drag Que es el más complicado De que os salga Tenéis dos opciones Uno encontrarlo En Santuario Cepuscular Y la otra es Encontrarlo en Cabo Furia Que una de dos O sale como enemigo natural O con el evento isleño Tenéis ahí Esas dos probabilidades De que os salga ¿De acuerdo? Dicho esto Marcos Siguiente misión Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Reunidona Dos materiales del Scare Pluma Gélida Y Ocho materiales Del Killshot Flamígero Muy bien Pues para acá conseguir La vengada Y el título De la leyenda del Fénix Dicho esto Let's go Y una vez que ya tenemos También hecho lo mismo Y apropiado Consiguiendo el material Se lo entregamos Y nos da para la Fénix Bueno para la vengada Y el título Ya tenemos el título Por cierto Para el Killshot La verdad es que Si lleváis hojas encadenadas O así que le podéis romper Muchísimas partes Sobre todo los pinchos de arriba Os va a dar Como yo he conseguido Cinco materiales Solo en un combate Con lo cual con dos Suficiente Y el Scare Pues con dos Suficiente Bien Dicho esto Siguiente por favor A ver Nivel 4 Completa la cacería De evento legado Del primigenio Sin que te derriben Vale Y la recompensa es La skin De la espada de luz Y 2000 de experiencia Vale El legado del primigenio Que es Forja tu propia leyenda Revivir la épica batalla Con el Error Y el Reza Kiri Que imagino que sean los dos a la vez Entiendo ¿No? Si Ok let's go Vamos a ello Evento Legado del Slyder Primigenio Cacería privada A ver Con más gente Es más fácil Que no te golpen ¿No? O sea Es decir Que no te derriben Porque es sin que te derriben ¿Verdad? Vale Sin que te derriben Es decir Sin que te tumben Mira amigos Vamos a hacerlo Con esta build ¿De acuerdo? Esta build Es la que he estado Moviéndome prácticamente Con todo Exceptuando a lo mejor El último Vegemude Que los he hecho Con la del Trash Pero bueno La de Mycarrion Nos va a venir bien Cambio la del Trash Porque tenemos al Error Dicho esto Vamos a la batalla Se nos desbloquea Eventos Nos vamos a Legado del Slyder Y a partir de aquí Tenemos dos opciones Una Que es hacerlo Con cacería privada Tú solito Que será más sencillo A la hora de derrotar A los Vegemude Pero más complicado Porque estás contra dos Que en cualquier momento Te ponen a hacer un megacombo Y derribarte Y una forma un poquito más sencilla Creo yo A mi entender Depende con quien te toque Que es La llamar aeronave Y hacerlo con más gente A ver Yo he venido a jugar Me la juego Con gente Y lo mismo Estás tú Bien amigos Nos encontramos En la primera isla De todas Pero en vez de un Error Nos hemos encontrado A dos murtivos El caso es que He intentado con gente Por el hecho de darle Un poquito más de emoción Al asunto Escúchame Que es que no hay ni Cristo Así que Nos toca enfrentarnos Cara a cara Con los monstruos A ver Yo me enfrentaría Yo me quitaría De medio primero A este Porque es el más complicado O lo dejaría Para el final Ya Un poco complejo El asunto ¿Verdad? Venga Vamos Vamos Vale No somos Un nivel muy fuerte Por lo que veo Tranquilo Aguanta Esquiva eso Golpea doble Casi Mega combo Es tío Un golpe Que me tumban De eso nada Tengo aquí Pociones Para aburrir Venga Te he visto La colita Rotita Mientras que baja Uno Golpea al otro Esquiva al otro Eso es Buenísima Ahí Golpea Esquiva de nuevo No salta a tiempo Toma Dale un Toma un ribiazo Ahí buenito Venga Vamos Saltamos Golpeamos Recargamos Eso es Eso es ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El road Búscame el de tus piernas Eso es Venga Hay que ajustar Espera 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 Que la palmo Cálmense Cálmense Que quiero ajustar Aquí al tiempo Vale Me tapa Uno Golpes fuertes Uso ulti Golpea con todo lo que tengas Vamos Rápido Rápido Y cae Fantástico amigos Fantástico Vale Ya está Pues no me han derribado Me ha costado lo mío Pero no me han derribado Bien amigos Y una vez que hemos acabado Y derrotado Al doble A la dupla Dupla Poladora Luz Luz fuego Calor Te iba a decir Luz de oscuridad Lo tenemos Rey de primigenio Pim pam Lo tenemos Luz de espada Ahí estamos Esa es Dame mi recompensa Que es mía Que me la han robado Hay bandido Que me la han robado Y ahora amigos Pues ya está Solo nos queda A ver la espada Pues ya Ya estaría ¿Sabes? O sea Es que ya Es que ya la tengo Pues es esta Vale gente Es esta Pues ya está Si es que ya la tenía Pero que está bien Conseguir cosas Que ya tienes Eh Venga Nos queda la corona Vale Y la corona sería Esta Dirás tú Y como consigues La corona Porque eso es a lo que Todos habéis venido A ver como se consigue La corona Bueno pues la corona Se consigue Matando al Rezaquiri Al Errode En poco tiempo No recuerdo exactamente Cuanto era el tiempo No os voy a engañar Era en poquito tiempo Y casi a la vez Si conseguías matar a uno Y seguido al otro Ahí tenías la posibilidad De que te diesen La corona del Félix Así que amigos Darle Probar Llevar una buggyle agresiva Que os permita De hacerlo No sé si era En menos de 3 minutos O en menos de 5 minutos No recuerdo ahora Pero el caso es Que el truco está En matarlos Lo más seguido posible Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao chao